Este domingo, con mucho entusiasmo, coloridas pancartas y con la consigna Venezuela se respeta, los maestros y las maestras, estudiantes y representantes del sector educativo, acompañados por el ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, se reunieron en la Plaza Bolívar de Caracas para dar su apoyo al gobierno bolivariano, ante las amenazas del Imperio Norteamericano. La lucha por nuestra libertad, la lucha por nuestra paz, vamos a convocar a la unidad nacional, vamos a convocar a todos los maestros, a las maestras, a los obreros, a las obreras, a los administrativos, a todos los estudiantes, a todos nuestros representantes, vamos a convocarlos para que, juntos con una sola voz, juntos con un solo amor, juntos con una sola esperanza, defendamos la patria. Este no es un tema, como ustedes saben, de chavismo contra quienes no quieren el chavismo, es un tema de los que amamos la patria y de los que no aman la patria, es un tema de los libertadores y de los que no quieren este país. Héctor Rodríguez aclaró que no ha dado ninguna instrucción para que niños y jóvenes escriban cartas a Barat Obama. Venezuela es un país de paz, Venezuela no quiere guerra, no estamos en guerra ni estamos acostumbrados, nuestros niños son felices, estamos aquí en defensa de nuestros niños y niñas y adolescentes, hijos de la patria, hijos de Bolívar, hijos de Hugo Rafael Chávez Frías. Esto no es un juego, por eso nos movilizamos y hacemos el llamado a toda la patria y a toda la patria grande a apoyar hoy a Venezuela ante esa amenaza. Somos libres, soberanos y estamos aquí en pie de lucha y nadie nos detendrá. Es que Venezuela no es una amenaza, sino es esperanza para los pueblos del mundo. Somos gente de paz y que no queremos al imperialismo. El imperialismo no es otra cosa más que una relación de desventaja de uno que se cree superior sobre otro. Asimismo, la juventud venezolana reconoció los logros de la revolución bolivariana y expresaron la lucha que están dispuestos a dar para defender al país. ¡Gracias! ¡Gracias!